Cuando tú empiezas un proyecto, una marca personal, seguramente quieres vender mucho, pero antes de eso, debes saber que debes estar alineado ese proyecto con tu misión de vida. Debes identificar algunos temas que son súper importantes previamente, porque para ser abundante hay que tener claro varios temas que muchos dejan en el camino y al final, cuando están montados ya en el proyecto, no saben cómo hacerlo. Hoy te daré un abreboca de un tema que tiene mucha información y que espero que te haga analizar y al final quizás no tiene que estar perfecto ese proyecto que quieres lanzar, porque lo perfecto es enemigo de lo oportuno, pero lo importante es comprender algunos puntos que te hablaré, por ejemplo, de numerología, de programación neurolingüística y de las energías. Podemos conocer la personalidad y rasgos predominantes de quienes hacen vida en una empresa, en tu marca personal, en tu emprendimiento o tu proyecto. Empezando, quiero decirte que la palabra negocio, que hasta hace algún tiempo yo la he estado utilizando mucho, pero ya no, la he venido cambiando porque me he dado cuenta que el significado de negocio es algo así como negar el ocio, algo que tampoco queremos porque aunque sabemos que cuando tenemos un emprendimiento le dedicamos muchísimas más horas que cuando trabajamos para una empresa, pues la idea tampoco es negarnos a vivir el ocio, que también es importante porque hay que relajarse y que drenar emociones. Así que la palabra más adecuada para hablar de este tema cuando haces un emprendimiento es proyecto, porque la palabra proyecto, escúchala, te proyecta, te hace crecer. Recuerda que el lenguaje es esencial a la hora de lanzarnos un emprendimiento, porque si también tienes creencias limitantes acerca del dinero, de la abundancia y del progreso, pues debes evitar conectar esa mente de pobreza, ese lenguaje de carencia o de escasez en tu proyecto. En mi canal de YouTube vas a encontrar varios videos que hablan del tema. En mi libro de Neuro Liderazgo Femenino también explico claramente cuáles son todas estas palabras y por cuál sustituirlas, porque si tú en el día a día dices luchas o voy poco a poco y ese tipo de palabras, te retrasan tu proyecto. En ese orden de idea, cuando tú vas a colocarle tu nombre, por ejemplo, en Instagram a tu producto, lo primero que tienes que pensar es cuál es el nombre que le voy a colocar y qué es lo que nos sugiere ese nombre después que lo has escogido. ¿Tiene la esencia de la marca? ¿Qué es lo que va a venir a la mente del futuro comprador o de las personas que te ven cuando mencionan tu marca? ¿Qué vínculo o emoción o sensación les va a generar? ¿Le recuerda a algo o a alguien? ¿Le disgusta? ¿Le provoca tristeza? ¿Le da ansiedad? ¿Le da alegría? ¿Genera conexión? Hay dos aspectos a tomar en cuenta y es que uno, si le colocas el tipo de proyecto, no nos va a decir nada. Por ejemplo, hay gente que es muy genérica y dicen que cuando hagan a lo práctico entonces le ponen supermercado, la comida. Bueno, ya ponerle supermercado es obvio porque la gente va a ver qué tipo de empresa es y ya está claro que es supermercado. Pero si además tú le buscas un nombre que neurolingüísticamente hablando lo conecte con eso, por ejemplo, vamos a suponer que ya le quisiste poner supermercado, pero le pones supermercado, come más y paga menos. Automáticamente va a generar en la mente de la persona que va a poder consumir más a un menor precio o en un restaurante, en vez de restaurante pica palos, que a veces yo no sé de dónde sacan esos nombres. Bueno, ¿qué tal si le pones de pronto deleita tus sentidos? La persona ya va a imaginarse algo con respecto a eso, lo vas a conectar a una emoción o a una sensación. Un blog de comida, por ejemplo, blog de comida. Bueno, obvio, ¿no? Pero si tú le pones aliméntate con felicidad en cinco minutos, a lo mejor es muy largo, pero te estoy dando como una idea para que te quede el sentido que es que generes en la otra persona una idea, una programación neurolingüística interesante. Empanadas Carmen. Bueno, no sé, Carmen realmente significa algo para el cliente. Siempre hay que pensar si ese nombre es muy general, muy genérico para tu emprendimiento porque hay palabras que pueden parecer muy comunes. Hay que tomar en cuenta si tienen alguna connotación o significado distinto para el contexto que tú quieres lograr y si puede ser bueno. En mi caso personal tengo mi nombre y mi apellido, que es mi marca personal. Así lo decidí en su momento. Pero hay gente que le coloca otro nombre y es importante que sepan que esto tiene un mensaje, igual que tiene mi nombre y mi apellido, un número. Por ejemplo, si te le pones a una perretería. Hermanos Pérez, a ti te viene la mente que es una empresa familiar. Pero si te pones, le pones, por ejemplo, las mil y un soluciones. Ya la persona cuando entra a ese negocio, a ese comercio, a ese proyecto, va a decir oye, aquí voy a encontrar muchas soluciones para lo que yo ando buscando. Entonces, hay gente que se obsesiona. Luego que hablo de numerología, que es importantísima, pero también es importante que el nombre tenga algo de lógica y que genere utilidad y muestre un beneficio a la persona, que sea memorable, que la gente lo recuerde, que no sea algo tan complejo. Hay gente que le pone a Instagram, le ponen un nombre, entonces es súper complicado y además le ponen piso abajo. La gente cuando te va a buscar no te consigue. Entonces, eso por esa parte. Luego, por la parte del diagnóstico numerológico, a través del nombre podemos ver cómo es la vibración que va a poseer ese emprendimiento o que ya tiene, en el caso que ya lo hayas inaugurado y esté en proceso. ¿Por qué es importante? Porque eso debe estar alineado a lo que tú te vas a dedicar. Es decir, tiene que haber una alineación con respecto a lo que es tu misión de vida. Porque a veces le ponemos un nombre y ese nombre, tenemos que recordar que siempre le va a dar una personalidad tal como sucedería con una persona cuando nace. Que le ponemos unos nombres y unos apellidos y eso luego tiene un peso tanto para bien, a veces no tan bien y por eso es importante analizar qué nombre estamos colocando a tu hijo. Eso lo hacemos a través de un informe completo, de numerología, a través de la carta natal. A veces la gente solamente me contrata para analizar los nombres de sus hijos o el nombre de su negocio y eso lo podemos hacer perfectamente. Si por ejemplo tú lanzas un proyecto, un día 1 o un día 8, va a ser una empresa que va a tener bastante proyección, liderazgo, logro, éxito, fama, porque son números que están en ese orden de esa estrella. Siempre y cuando, por supuesto, ese 1 o ese 8 no sea, ojo, en Mercurio Retrógrado o en Luna Menguante, porque van a obtener lo contrario. Entonces es simplemente hacer un análisis cuando te vas a lanzar en un proyecto y mirar estos factores. Cuando nosotros en numerología lo que hacemos es sumar el nombre del proyecto y si nos da, por ejemplo, como resultado 1 o el 8 o 11, números que son potentes, va a ser muy bueno. Si te da la suma del 3 en lugares que, por ejemplo, sean para socializar, un coworking, un restaurante, una discoteca, va a ser muy bueno porque se va a expresar ese número en el negocio, en el proyecto, nuevamente. La suma del 4 es un número bastante importante porque nos da confiabilidad, nos da base, nos da buen servicio. Si la suma del nombre con la tabla pitagórica te da 5, por favor no lo coloques, porque es un número que te va a implicar muchos cambios, movimiento, inestabilidad laboral, aventura, genera dificultades tanto con las personas que forman parte de tu equipo como con los clientes, a menos que sea en el rubro que esté relacionado a viajes, por ejemplo, que sí funciona. Para un hotel, un restaurante, la suma del número 6 es el mejor número porque va a generar belleza, familias que van a ir al sitio. El 7 es un número que da mucha fama, reconocimiento y éxito, pero no necesariamente da dinero. El que da dinero es el número 8, por eso que esos cálculos los hacemos a través de la tabla pitagórica, desplegamos el nombre del negocio y también de los socios. En la formación de numerología que hago con mis alumnas les enseñamos este tema, pero también, como ya les comenté, se hace a través de la carta natal, se hace a través de análisis numerológicos específicos que las personas solicitan y que se les atienda el mejor nombre y la mejor fecha para lanzarlo, porque a veces lo lanzamos en la fecha que mejor se nos ocurre y luego empezamos a tener ciertas dificultades y no sabemos por qué está ocurriendo. Luego que tú tengas la empresa y que tengas, perdón, que tengas ya el nombre, es muy importante que registres la empresa en caso de que sea una empresa, si es una marca personal no es necesario, porque eso le da como firmeza, le da existencia a tus productos o servicios energéticamente. Y si usamos, por ejemplo, un número dentro del nombre, hay que también analizarlo, porque cuando reducimos ese número a un dígito, analizamos el resultado porque puede ser a favor, pero puede ser también en contra. Recordando que el número 1, el 4, el 7 y el 8 son muy buenos, pero en combinaciones con otras cosas no, siempre. Hay otros aspectos a tomar en cuenta que también son muy importantes y es la compatibilidad de los socios. Vamos a suponer que tú no eres sola o no eres solo, sino que quieres montar un negocio con otra persona. Si esa persona o tú está en un año personal número 9, por ejemplo, van a ver en una masterclass que tengo en mi canal de YouTube para que aprendas a calcular tu año personal, porque en un número, en un año personal 9 que se toma del día de nacimiento, mes de nacimiento y año universal, entonces, por ejemplo, si estamos en un año 9, ese negocio no va a prosperar, va a tener muchas dificultades porque el 9 representa cierre de ciclos. Y si la persona que está montando el negocio o, es decir, tu socio o tú que está montando ese proyecto tienen un año personal 9, tienen que esperar hasta el año 1, porque en el año 9 eso no va a durar. Es como los matrimonios que se hacen en año personal número 9. Tampoco se hacen porque es un año de cierre, es un momento de reencuentro, de estar en casa, no para montar sociedades, no para lanzar marcas, negocios, proyectos, emprendimientos, empresas y nada. Mientras que en un año 1 es magnífico, es súper bueno hacerlo, pero ese tipo de advertencias algunas personas no la saben y esto no se trata de superstición, ni esto se trata de tendencias numéricas bajo la numerología, que es una ciencia que tiene muchísimos años y que viene de Pitágoras, por lo cual es bastante asertivo. Es muy, muy importante que tú también se hagas como un análisis, igual que los hago con las compatibilidades de pareja, también se hace con la compatibilidad de tu socio o socia, porque si tienen misiones de vida muy equidistantes, hay alguno que no se va a sentir, digamos, bien compensado, va a haber una descompensación, porque alguno de los dos, aunque sean mejores amigos, cuando entra el dinero en juego, las personas a veces se molestan y es mejor no hacer el emprendimiento a perder una gran amistad, porque a veces resulta que tenemos misiones de vida muy diferentes y no funciona. Montar o lanzar un proyecto también es importante que lo hagas en luna creciente, no en luna menguante, porque es sinónimo de escasez, de necesidad, de que te va a costar para arrancarlo. Tampoco lanzarlo, como les dije antes, en mercurio retrógrado, por más que te piquen los dedos por lanzar esa marca, ese logo, lo que quieras hacer. Espero que esta información te deje pensando para varias de las situaciones que vives, y si quieres hacer un estudio o análisis de tu emprendimiento o de compatibilidad de socio o de pareja, o quieres hacerte tu carta natal y tu carta anual, que tiene mucha información y que también lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, y en mi página web te dejo mis datos por aquí, www.yazmarivello.com, arroba yazmarivello en Instagram y yazmarivello en YouTube. Para mí ha sido un inmenso placer poder comunicarte esta información, espero que te sea de utilidad, que te ponga a pensar, a sacar cuentas, y recuerda que el propósito de tu vida es ser feliz, el de tu empresa o marca personal es crecer, dejar un legado, cambiar vidas, prestar un gran, gran servicio y generar, por supuesto, ganancias. Abrazos de luz y que los números siempre vibren para ti.